Quiero darle la bienvenida también a nuestra cónsul. Ella también es representante del Consulado de México y viene en apoyo a esta campaña. Ella viene del área de protección y es la cónsul Yasmín Castellanos Arguelles. Bienvenida. En primer lugar quiero felicitar a los organizadores, a United Cross Border Foundation, Bunker Digital y al Comité Cívico Mexicano. Definitivamente tener a todos ustedes aquí en un viernes por la tarde no es fácil. Me ha tocado organizar eventos y no es fácil. Las cifras sobre abuso sexual, infantil, negligencia suelen ser muy complicadas. Existen muchos estudios, muchas encuestas, muchos expertos que cuestionan la metodología y entonces no tenemos cifras muy exactas. Esto se complica más cuando se trata de las comunidades inmigrantes, principalmente de las comunidades indocumentadas, inmigrantes indocumentados. Sabemos que el abuso sexual a menores está presente en todos los niveles socioeconómicos y ya lo mencionaron, no discrimina. No importa el nivel de educación, no importa la etnicidad, no importa el nivel, cuánto gana una persona, no importa de dónde viene, no importa dónde está. Pero también sabemos que hay grupos particularmente vulnerables y uno de esos es, porque existen varias barreras, para que esos grupos ejercen sus derechos. Y de eso no podemos obviarlo. El abuso sexual infantil no discrimina, pero hay grupos que tienen más barreras que otros. Y obviamente es la comunidad inmigrante latina. De acuerdo con el National Child Traumatic Stress Network, 29% de los menores latinos reportó haber sido abusados sexualmente, lo que indica que los menores inmigrantes latinos tienen una probabilidad cinco veces mayor de sufrir abuso sexual. En el condado de Orange, todos sabemos aquí la comunidad inmigrante es muy grande. 31% de la población nació en el extranjero. Y de estos, alrededor del 40% son latinos. Y otros tantos, indocumentados. Alrededor de 360.000 personas indocumentadas. Esa es una población vulnerable. Esa es una población en la que todos los esfuerzos de nosotros se deben sumar para poner especial atención ahí. El atender a esa población requiere entonces de estrategias especiales, de desarrollar programas y políticas especiales. Se han hablado de leyes, se han hablado de esfuerzos de la policía. Tanto el sector público como el privado, algunos de ustedes están en el sector privado, como las organizaciones civiles, tienen que ser competentes culturalmente. Y eso es algo que nosotros vemos todo el tiempo. No se trata nada más de leyes, no se trata nada más de programas. Se trata de entender a esa otra comunidad, al otro. De entender de dónde viene, cuáles son sus valores, cómo son sus familias, cuál es su visión del mundo. Proteger a las niñas, niños y adolescentes requiere del trabajo conjunto, del gobierno, organizaciones de la sociedad civil, pero de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros como ciudadanos, como miembros, como madre, como padre, como hermana. Es algo que no podemos salir el día de hoy y olvidarnos. Es algo que tenemos que trabajar, porque los niños, como se dice, son el futuro, pero también son el presente. Y es nuestra responsabilidad intensificar esfuerzos para eliminar la violencia contra los menores. Gracias. Gracias.